¿Qué estás buscando? Digo yo, los mejores accesorios para tu teléfono. ¿Cómo lo adiviné? Que yo soy así. Yo me conecto contigo. Bueno, de una vez te voy a decir, visita a Soraya en la tienda Metro PCS del Doral, en el 4297 del Norwest 107 Avenida. Tú vas donde Soraya y cuando vayas a Soraya le dices, oye, Orlando, ¿qué dice que los accesorios? Y tú vas a ver que tengo razón. América Selma. ¿Ok? Nosotros normalmente dedicamos esta parte del programa, perdón, el programa de los viernes al humor, pero nosotros sentimos como una obligación hacer un llamado de alerta, dejar una voz de advertencia a nuestros hermanos colombianos sobre lo que va a ocurrir este fin de semana en la hermana República. Y es por eso que vamos a dedicar el programa de mañana a dar cifras que desenmascaren el parapeto castrocomunista y narcoaliado de esa basura que se quiere asociar a la historia de Colombia, tal y como lo hicieron Chávez y sus hijos de madre a la historia de Venezuela. Así que mañana van a tener ustedes cifras de sobra, incluso algunas comparativas con lo que han hecho las narcoguerrillas en Venezuela y con lo que hizo la narcoguerrilla hasta hoy en Colombia. Ese atajo de delincuentes que ahora pretende tomar por asalto otro país sano, otra democracia sana como es la colombiana para repetir el SIDA que pusieron en Venezuela. No se lo pierdan. Mañana vamos a estar hablando de las FARC. Dios más maduro que Estados Unidos busca apoyar un golpe tradicional en la República Bolivariana de Venezuela. No es tradicional, no es tradicional, porque es la primera vez que un golpe se da para sacar de arriba a un atajo de delincuentes extranjeros, a un presidente colombiano, a un marionetero cubano, que están acabando con el país, por supuesto ayudados por su banda de delincuentes y las rémoras que llaman ahora oposición. Arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos a quien acusó de apoyar y financiar un golpe de Estado en Venezuela. Expresó el carnicero de Cúcuta frente a la posición oficial venezolana y la convocatoria de elecciones desde la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ese otro rancho que montaron también estos muérganos. Advirtió también que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre el secretario general de la Organización de Naciones Unidas a fin de que no envíe una misión de acompañamiento electoral para los comicios. Pero ¿cuáles comicios? Esa es una payasada inventada por ustedes. Entonces le pidió al directivo mundial que se concrete la designación. ¿What? Además ahora le va a dar orden. Tú si eres apretado, eres más apretado que tuerques submarinos. Bueno, colombianos cierran desde hoy su frontera con Venezuela. Sí, porque el cierre será hasta el domingo a causa de las elecciones legislativas en Colombia. Sin embargo, bueno, el gobierno de Bogotá indicó que alcaldes y gobernadores podrán decretar toque de queda. O sea, eso es una democracia. Los alcaldes pueden decretar el toque de queda para el orden público si así lo consideran necesario. Y explica el ministro del Interior colombiano que la situación con Venezuela le parece que amerita un cierre de frontera. Que no quieren que esa situación se vaya a convertir en un obstáculo, en un distractor del debate electoral, de todas maneras. Más Maduro insiste en que organizaciones sociales del Perú lo invitaron a viajar a ese país. Yo me debo a los pueblos, señaló. Pero ¿a qué pueblos, desgraciado? ¿A qué pueblo? Evo Morales, esa otra joya, por su parte, se supone que en solidaridad tampoco asistirá a la cumbre en Lima. Eso lo planteó en Caracas en el marco de la reunión de la ALBA, la posibilidad de realizar una cumbre alterna. O sea, ellos se van a reunir aparte los dos. Eso no es una cumbre, eso es una encerrona. Aunque no dijo dónde. Hay que felicitar, será en la paz la reunión. Bueno, en la paz de ellos. Déjenme decirles que si esto se diera, la jugada es magistral. Eso es lo que se llama en el lenguaje guajiro, en la raya le decimos a eso. To kill to bird in one shot. Matar dos pájaros de un tiro. Sumicel. ¿Quieres mandarle un teléfono a tu familia allá en tu país? No busques mal, no busques mal, no busques más. Menos mal que ahí está Sumicel. Y ahí está George Harris entrando a Sumicel. ¿Y yo? Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? En mi teléfono. Eso funciona. Mi amor, no se arropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, Sumicel Outlet. Aquí están todas las marcas y sobre todo a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung. Todas, absolutamente todas y precios de película. ¡Sale el pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumicel Outlet ubicado dentro del Tompán del Doral entre la 107 y la 41 del Nordwest. Mira, pero esto no trae antepa. Olvídate de esto. Pero no trae antepa. Jadzu López and George Harris en Sumicel dentro de Tompán, que además tiene su oferta del David con empanada. Esta semana, la semana pasada era con Cachito. Yes, Mr. Ordeniera. What? I'm not talking to you. Thank you. Thank you. Bueno. Andas de colaboracionista, Orlando. Andas colaborando con el Imperio Norteamericano, pa' que me pongan los ganchos. Pero no te lo voy a permitir, porque yo estoy lleno de amor. ¿Verdad? El amor que tengo por el pueblo. Y el amor que tengo por ti también. ¡Shut up! Andes la segunda. ¡Shut up! No me están presos. ¿Qué hay? ¿Pausa o qué? Estoy alterado. No sé qué hago. Ya vengo. EBTB te invita este y todos los sábados a disfrutar en el emocionante y fascinante mundo de las carreras de caballos con Hipismo para Todos. Hipismo para Todos. Con los pronósticos, los análisis, la descripción de cada ejemplar. Hipismo para Todos. Este sábado y todos los sábados a las 9 de la mañana solo por Tucana. Y Tony Ruiz y el cariño. Si te iba aдел. Y todo todo hay que ieran aqui